En medio de las arengas fuera Petro y con pedradas, fue despachado el presidente en su visita a Santander. Tras inaugurar el Instituto Colombiano de Petróleo y Energías de la Transición, el jefe de estado fue despedido con abucheos. Los videos de este momento se difundieron rápidamente en redes sociales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vivió un episodio de controversia y rechazo al final de su visita al municipio de Piedecuesta Santander, donde asistió a la presentación del nuevo Instituto Colombiano de Petróleo y Energías de la Transición. El evento, que transcurrió en medio de una serie de discursos y anuncios importantes sobre la transición energética del país, culminó en una recepción poco amistosa por parte de algunos de los ciudadanos locales. La visita del presidente Petro a pie de cuesta se llevó a cabo el 31 de julio y tuvo como principal objetivo la inauguración del nuevo instituto, una iniciativa clave para alabarse la transición hacia energías más sostenibles en Colombia. Acompañado por el presidente de Copetrol, Ricardo Roa, el jefe de estado destacó la importancia de que la empresa estatal se involucre en la generación de energía eléctrica, bajo el argumento de que su participación podría atraer beneficios significativos a nivel nacional. Durante su intervención, Petro afirmó, Lo que yo propongo es que Copetrol genere energía eléctrica. Eso le serviría a todo el país porque es un grande que entra con finanzas en medio de muchos grandes que están ordeñando el país. Estas palabras destacaron el enfoque del gobierno en la transformación del sector energético y la reducción de la dependencia de fuentes no renovables. Sin embargo, el tono de la jornada cambió drásticamente al momento de su salida del municipio. En varios videos que rápidamente se difundieron a través de redes sociales, se observó al presidente y a su comitivo abandonando pie de cuesta en una caravana de vehículos blindados, mientras la multitud presente en las calles expresaba su descontento de manera evidente. Las imágenes muestran a numerosos ciudadanos vociferando consignas como fuera Petro y abucheando al jefe de Star. Además, se registró la manera en que algunas personas lanzaron piedras y objetos contra los vehículos de la comitiva presidencial, un acto que exageró el clima de tensión y provocó una fuerte reacción en las redes sociales. Los comentarios en plataformas digitales reflejaron una mezcla de sorpresa y preocupación al sugerir que los niveles de desaprobación del presidente, que ya habían sido evidenciados en encuestas recientes, estaban manifestando situaciones de descontento público más visibles. En las imágenes se observa la presencia de las autoridades en el lugar, que intervinieron para controlar la actividad algo violenta de algunos ciudadanos. Incluso, los bomberos llegaron al lugar y se ubicaron entre las camionetas y los residentes de la región. Este episodio no ocurre en un vacío político. La situación en Colombia también se encuentra bajo la influencia de eventos internacionales como las recientes elecciones presidenciales en Venezuela. El 28 de julio, Nicolás Maduro fue supuestamente reelegido en un proceso electoral que es objeto de controversia y alegaciones de flujo. La oposición venezolana, encabezada por Edmundo González y María Corina Machado, cuestionaron la legitimidad de los resultados, lo que atrajo la atención internacional hacia la región y añadió un contexto de inestabilidad política en América Latina. El rechazo público que enfrentó el presidente Petro en pie cuesta puso en manifiesto los desafíos que su administración enfrenta en términos de aceptación y legitimidad. La combinación de una agenda ambiciosa en términos de política energética y un contexto político regional tumultuoso parece haber exalberado las tensiones existentes. Así, los usuarios respondieron a los videos compartidos, y muchos de ellos afirmaron que el presidente recibía lo que se merecía. Algunos comentarios se pueden leer que, música para mis oídos, lo aman. Excelente, así es que es. Qué buena despedida. A ver, si sigue diciendo que el pueblo lo ama. Lleva al carro bomberos ahora en las caravanas para callar a la gente.